Que me he dado la labor de aprender a usar, porque pues ya es una práctica que ya no acostumbramos en nuestra actualidad, ¿no? Son muy pocas las mamitas que todavía hilan la lana. Aguacuna es una obra compuesta también por el maestro Roberto Ojeda Campana. Para ustedes. Aguacuna es una obra compuesta también por el maestro Roberto Ojeda Campana. Aguacuna es una obra compuesta también por el maestro Roberto Ojeda Campana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!